Aplausos porque te canta tu voz porque tus relationales creen que su cuello Ahora ya a banget por que no he estado un poco de ti porque con tus besos no encuentro un sol porque tus atroches me dan la palabra y la y porque no sentimos lo mismo que ayer el órgano y el padre ya te dices de todo porque cada estallo con más de tu fecha porque ya disfruto aún sin tu presencia de lo que necesitar del amor de ayer no donde me curarás en tu asociado para mi esfuerzo que está en mi lado no me dirás un volcán que vuelva a tu ¡Vaya! porque ya no he estado con guantes, con su exencia y por luchar ni supo, aún sin tu presencia Ya de la esencia, la bote a ti No, porque tengo una razón, no me has escuchado, para mí los nuestros, que están sentidos, no me pido por Dios, que vuelvas a amar. Gracias.